Sí, de día duermen tus recuerdos Creo que sí Porque en el día voy sonriendo por ahí Entre el trabajo y tanta prisa El dolor de mí se olvida Sí Y en esas horas se me olvida Mi sufrir Es que de día yo no pienso tanto en ti Pero ya cuando cae la tarde Ahí comienzan los ataques Siempre es de noche Cuando me atacan duramente tus recuerdos Y yo en vano siempre trato de vencerlos Pero por más que trato, mira Yo no puedo Siempre es de noche Y cuando llueve yo te juro que no duermo Porque me atacan con más fuerza tus recuerdos Y yo no sé por qué razón Siempre es de noche Y yo no sé por qué razón No sé por qué razón Pero no sé por qué razón Yo no sé por qué razón Y yo no sé por qué razón No sé por qué razón Y yo en vano siempre trato de vencerlos Porque por más que trato mirar Yo no puedo Siempre es de noche Y cuando llueve yo te juro que no duermo Porque me atacan con más fuerzas tus recuerdos Y yo no sé por qué razón Siempre es de noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video